¿Qué es la resolución ministerial 239-2020? El plan de prevención, control y vigilancia del COVID-19. Ha cambiado algunos aspectos, digamos que ha dado más holguras en la parte preventiva y es lo que justo vamos a tratar el día de hoy. Muy bien, empezamos con estos lineamientos que da la resolución. Primero, la resolución se trata, como he dicho, de elaborar y aprobar el plan para la vigilancia, la prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Y este plan tiene varias aristas, varios aspectos a tener en cuenta. Como que, ante todo, debe incluir la programación de acciones de vigilancia de salud de los trabajadores. Esto es lo que tiene que incluir el plan, que es la parte central, la vigilancia de salud de los trabajadores. Este plan, cuando se redacta, cuando se termina de hacer, tiene que ser remitido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en un máximo plazo de 48 horas para su aprobación. Entonces, es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo el encargado de aprobarlo. No es ningún otro comité que se crea aparte, no. Es el mismo Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora, ¿qué pasa si el centro de trabajo no tuviera un comité de seguridad? Vamos a ver ahí. Si es un centro de trabajo con menos de 20 trabajadores, entonces, entre los trabajadores, pueden elegir a un supervisor de seguridad. Así se denomina, ¿ok? Entre los propios trabajadores, el viejo. Y este es el encargado de, junto con reuniones con el empleador, pues, asumir las funciones del comité y, por lo tanto, poder aprobar este plan. Si están en un centro de trabajo que es grande, que tiene más de 20 trabajadores, y por algún motivo, razón o circunstancia, aún no han cumplido la norma de seguridad y saludo del trabajo, por la ley 25.7.8.3 respecto a la conformación de los comités. Puede suceder que todavía no tengan, ¿ok? Entonces, tendrán que elegirlo de manera rápida entre los presentes. He visto casos incluso en que hay empresas, sobre todo públicas, en las que hacer la elección ya es difícil en esta época. Entonces, el empleador o el titular del viejo asume responsabilidades mediante una resolución conforme una comisión temporal que va a asumir estas funciones, ¿no? Hasta que se pueda llevar a cabo una elección de manera efectiva. Como no se puede bajo las instrucciones actuales, crean una comisión y esa comisión se encargaría en todo caso de aprobar el plan. Solo en esos casos, ¿ok? Si hay un comité, el comité aprueba el plan de vigilancia. ¿Qué más? Las empresas que tengan hasta cinco trabajadores y que no me realicen actividad riesgosa pueden utilizar o registrar su plan mediante formato certificado de chequeo. ¿Por qué? El plan tiene varios puntos, ¿ok? Y este formato certificado, pues, es un resumen, algo más pequeño, algo más simple, y solamente es una lista de control donde se pone sí o no si cumple determinadas acciones. Nada más. Ya, y es el que lo sube al CISCOVID. Esta parte de este formato certificado ha aparecido justo con esa resolución 448-2020-SA. Porque en la 239 no estaba. Toda, sin excepción, sea una tiendita chiquita, sea la empresa más grande, hacía en el plan general, el plan establecido, que puede ser un poco complicado para empresas muy pequeñitas, en que usualmente el empleador es el administrador, el contador, el que hace todo, ¿no? Entonces, para evitar esta burocracia o si estas trabas han sacado este formato simplificado en uno de los anexos del asociado municipal 448-2020-SA. Muy bien. De ahí hay que registrar. Pues, entonces, terminamos de hacer nuestro plan. Está aprobado y lo registramos en el sistema integrado para COVID-19, el CISCOVID. Y se remite al Ministerio de Salud mediante el correo electrónico mesa de partes virtual arroba minsa.gov.pe. De esa manera se envía. Se envía y automáticamente se aprueba. O sea, el Ministerio de Salud lo aprueba de manera automática. Este sistema lo aprueba de manera automática. No es que alguien se los vaya a revisar y dice, no, no, está mal, te lo devuelvo y corrígelo. No, porque no hay tiempo para eso. Es la verdad. No hay tiempo para hacer esas cosas. Lo que sí están sujetos a una fiscalización posterior, ex-Post que se denomina. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, en la empresa donde trabaja algún trabajador denuncia que no se están cumpliendo las medidas de seguridad frente al COVID-19, entonces, este, tanto el Ministerio de Salud como Sunafil podrían ir a ese centro de trabajo y hacer la verificación de lo que está pasando. Y si encuentra, pues, alguna violación a las normatividades con la sanción respectiva. Y ahí, los fiscalizadores van a poder acceder a este plan que ustedes han subido al CISCOVID y verificarán si lo que dice ahí es cierto, si este plan estuvo bien o no, y también los podrán funcionar al respecto. Después de la verificación, se realiza de manera expo, posterior. La aprobación del documento es inmediata. De ahí tenemos que el plan, este plan, contiene siete lineamientos básicos que resumen las actividades, acciones e intervenciones planteadas por el lugar de trabajo. Están puestos ahí lo que hay que hacer cuando se regresa al centro de trabajo, el reingreso del trabajador, limpieza y desinfección del centro de trabajo, limpieza de manos, transporte personal y otros más lineamientos que tiene esta resolución en sus partes a partir del número 7, del numeral 7. Todo lo que es numeral 6, por ejemplo, son todos los conceptos, el glosario de términos que se utilizan y a partir del numeral 7 empezamos ya a ver los lineamientos. Ahí está 7.1, 7.2 y sucesivamente. Muy bien. Entonces, estas resoluciones que han emitido nuestros ministerios, que han coordinado también, hablan de este servicio de seguridad y salud de los trabajadores, esencial en esta situación. Entonces, que tiene que haber un responsable, señala. El empleador va a designar al responsable de la seguridad y salud de los trabajadores. Si es una empresa que ya tiene sus años, que está bien constituida, bien formal y me cumple las normas, pues, de manera prudente, ¿no? Siempre está al tanto de la normativa, la tiene que cumplir. Entonces, vamos a suponer que ya tiene su comité y ya tiene su área de SOMA, ¿no? Que puede ser un grupo de trabajadores, en esa área de SOMA, o puede ser un solo trabajador, que es una empresa mediana o pequeña, ¿no? Entonces, a ese trabajador es el que se va a hacer responsable de la seguridad y salud de los trabajadores, no solamente bajo la Ley 29 de 7.8.3, que antes hablábamos siempre, después de los planes de seguridad, los programas de seguridad, sino también bajo este esquema de la resolución ministerial 448 y el plan de prevención del COVID-19, ¿no? Entonces, pues, señala que el empleador designa responsable de la seguridad y salud de los trabajadores a fin de asegurar el cumplimiento del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19, según lo indica la resolución ministerial 448-2020-NINSA. A contar entonces, habíamos hablado del caso formal. Si es una empresa que no, vamos a otra vez a lo que habíamos hablado antes, que no me tiene todo conformado, que puede tener un comité, pero no tiene un área de forma, o ni siquiera tiene un comité conformado, igual el empleador tiene que designar a alguien que se va a hacer responsable entre todos sus trabajadores. Usualmente hará responsable que son de los funcionarios, de los jefes, pues así, alguien que tenga un control mayor sobre los demás trabajadores. Y esa persona tiene que designarse y en el plan se pone quién es el responsable de la seguridad y salud de los trabajadores. Si es uno, si son dos o son tres. Cuando son empresas medianas a grandes, se está poniendo equipos de trabajo. No he visto que me asignan a tres personas o a dos personas como responsables. Ahí se pone la jerarquía, quién es el que asume el jefe de este plan de vigilancia y quién será el asistente. Y ahí se tiene que establecer también en el plan esa indicación. El plan de vigilancia debe estar soportado en un presupuesto y eso es necesario porque en el plan les van a pedir en uno de los puntos detallar todos los elementos que necesitan para hacer cumplir el plan. ¿Cuáles son los elementos? Primero, ¿no? Si van a hacer regreso al trabajo, tienen que pasar pruebas esetológicas o moleculares a un grupo de trabajadores. Es un nivel mediano o alto, ¿no? ¿Y cuánto van a gastar? ¿Cuántas pruebas van a pasar? De ahí, los que trabajan, los que tengan que trabajar de manera presencial, tienen que pasar por, mejor dicho, tienen que usar equipos de protección personal. Mascarillas, caretas, guantes, lo que corresponda según su nivel de riesgo. La cantidad. Tengo que considerar cuántos equipos de protección de cada tipo necesito. El costo. ¿Cada cuánto tiempo se los voy a cambiar? El costo de ello. Para la desinfección del personal. Lavado de manos, ya. Jabón gel, mejor dicho, jabón, isolicol en gel, papel toalla, los tachos de basura especial, ¿cuál es para ello? ¿Cuánto me cuesta eso? ¿Cuántos voy a comprar? Todo eso se va sumando. ¿Ok? Y otras cosas más que vamos a ir viendo que van a incurrir en gastos. Todo eso se enlista y se hace un presupuesto de lo que necesito para poder cumplir este plan y es parte del plan ese presupuesto. Ya por eso que dice que el plan de vigilancia está soportado en un presupuesto. Una de las acciones más importantes para reactivar las actividades productivas es la implementación de medidas de higiene, limpieza y desinfección que permitan contar con un ambiente seguro para las personas en el lugar de trabajo disminuyendo hacia el riesgo de contagio por el nuevo coronavirus. Este plan va a contener como dije varios limpieamientos. ¿Ya? Y ahí está. Limpieza y desinfección del centro de trabajo. Ahí tienen que considerar la limpieza que se va a hacer diariamente antes que el trabajo desalaborar, antes de aperturar el centro de trabajo. La limpieza y desinfección que se haga cuando ha estado cerrado por la emergencia el centro de trabajo y lo van a reabrir también. La limpieza y desinfección que tendrían que hacer si se comprueba que hay un trabajador pues con COVID y que ha estado laborando varios días, ¿no? También tiene que considerarse eso. La higiene que va a ser los puntos de lavado para los trabajadores, cuántos voy a necesitar. Entonces, todo esto es parte de este plan, de estos protocolos establecidos. ¿Qué debemos considerar entonces nosotros que trabajamos en SOMA respeten nuestro centro de trabajo para poder aplicar la prevención respectiva contra el COVID-19? Porque acordémonos que uno de los principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es justo la prevención. Y es lo que se quiere hacer con esta resolución 448, ¿no? Siempre quien va a mandar por encima de la resolución 448 va a ser la Ley de Seguridad y Salud y Salud del Trabajo. ¿Ok? Es la que manda. Digamos que esta resolución ministerial desarrolla el tema preventivo, vigilancia y control en el marco solo de este COVID-19, pero se apoya en la ley. ¿Ok? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ante conflictos entre ellas, la ley siempre está por encima de esta resolución. ¿Qué consideramos? Primero, el aforo. Hay que tener en cuenta los aforos de los espacios comunes, ¿no? Como los comedores, los lactarios. Si antes en un comedor, en mi centro de trabajo, donde entraban 20 trabajadores a almorzar, tenía una persona que era el concesionario de los alimentos, que traía los alimentos, los repartía ahí, pues ahora tengo que cambiar toda la situación. Ya no entrarán 20, entrarán a lo mucho 10, de repente hasta menos. Hay que hacer la distribución, medir entre cada persona un metro de distancia para distanciamiento social, ¿no? Pues tengo que volver a determinar cuántas personas se quedan en ese espacio. Y tengo también que coordinar con el concesionario de los alimentos para ver, pues en verdad y verificar que tenga inocuidad en su trabajo y no me traiga alimentos contaminados, ¿no? Por eso hay que volver a a reconciliar estas cuestiones, ¿ok? Y el aforo, también hay que seguir, digamos, los lineamientos que den las ordenanzas municipales, locales, porque si bien el Ministerio de Salud ha establecido que el aforo sea el 50% de lo que era antes, pueden las municipalidades restringir aún más esta situación dependiendo, pues, de algún aspecto que ellas determine. Así que siempre hay que estar al tanto en sus ordenanzas. Hasta la ventana, por ejemplo, que yo sepa, es todavía el 50%, ¿no? De ahí, ¿qué más? Tienen que tener en consideración la generación de grupos y horarios para uso de espacios comunes. Por ejemplo, volvemos al caso del comedor. Usualmente mis trabajadores se iban de refrigerio, pues, de 12 a 1. Ya, acá. Y se iban por los 20, ¿no? A tomar su refrigerio. Fue muerto ya. Ahora hemos dicho que no, van a tener que ser 10, lo máximo que entre ese comedor. ¿Y qué? ¿Van a entrar 10 y los otros 10? ¿En qué momento ingresarán? ¿Sale uno y entra otro así y se chocan en la entrada y en la salida? No. Hay que establecer horarios de uso de esos espacios comunes. Es más, de repente que no sean 10, que sean de 5 en 5. Un grupo de 5 terminan al otro rato el otro grupo de 5. Lo que hay que asegurarnos es de que haya distanciamiento social en esos espacios comunes y que no se choquen los grupos al momento de ingresar o salir a esos espacios comunes. Otro espacio común, los ascensores, ¿no? También salas de reuniones que ya no deberíamos usar, debemos utilizar de una norma de información. Pero, este, tener en consideración esto, por favor. Tener también en consideración las medidas de salud a los concesionarios de alimentos en los autos de trabajo, lo que habíamos hablado antes, y, pues, colocar espacios de desinfección personal como alcohol en gel, jabón líquido, papel toalla y tachos. Eso es, en conjunto, un espacio de desinfección personal para mis trabajadores que tienen que contener alcohol en gel, jabón líquido, papel toalla y tachos especiales para la desinfección, para, mejor dicho, para el acopio de estos residuos peligrosos, porque son residuos peligrosos, porque puede ser que el trabajador, pues, tenga, pues, COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que haber un tacho especial para eliminar estos, ese papel toalla usado o la mascarilla o los guantes usados, ¿ok? eso establece es normativa. Igual con los insumos de limpieza y desinfección de áreas como detergente, lejía, paños, rafiadores, tachos, para copios de PP usados. Lo que les había comentado hace un ratito. A ver, hay alguien que está listo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Implementar también la cintica de prevención de COVID-19. Tenemos que tener en cuenta de que los trabajadores tienen que estar concientizados de la necesidad de cuidarse contra esta enfermedad y que para ello lo primordial es distanciamiento social y lavado de manos frecuente. Repetírselo a cada momento. Y la norma indica que tiene que haber bastante infografía en el centro de trabajo sobre esto. Carteles, afiches, señaléticas también para poner los lugares de infección, las precauciones que hay que tener. Pero todo esto en conjunto también va a ser parte de este plan que tienen que realizar. Ahí está infografía sin medios de ingreso comunes y otras necesarias. Disposición a otorgar licencias o permisos de trabajo a los trabajadores. Ojo con eso. No vamos como empleadores o como área de SOMA a exigir que los trabajadores sí o sí vengan a trabajar sin antes no hacer una evaluación de los riesgos que tienen esos trabajadores. Hay trabajadores que tienen niveles de riesgos por su propia fisionomía, por antecedentes o comorbilidades o porque tienen familiares que sí son riesgosos y ellos son los que los cuidan. No los puedo obligar. Si es que su trabajo lo pueden hacer de manera remota haré que laboren de manera remota. Si es que tengo opción de darles licencias con goce de haber sujeto que recompensen después pues le daré esa licencia. Si el trabajador llama y dice que se ha levantado mal ese día que tiene fiebre tos dolor de garganta por ejemplo no le voy a exigir al trabajador no es que tú te vienes ahorita mismo acá no porque de repente tiene pues la enfermedad y va a contagiar a veces trabajadores por eso se señala que hay que tener una disposición a otorgar las licencias o permisos de trabajo no como antes que nos negábamos siempre después haremos un seguimiento de este trabajador que me llamó porque me sentía mal a las dos y me dijeron ¿cómo te sigues sintiendo? ya parece que tienes sospecha ándate al hospital quiero tener licencia por hoy no te preocupes pero quiero que vayas al hospital y que te hagan la prueba para confirmar si es o no si no es bacán ya pues al día siguiente vendrá y recuperará las horas a menos que hayan dado la licencia de salud y si es habré evitado que colegie a más compañeros de trabajo y en Tokio pues haré mi protocolo en caso de sospecho o confirmación de trabajadores que al final de las diapositivas también se las voy a explicar muy bien lo que también debemos considerar es que el empleador debe estar preparado para revisar y actualizar permanentemente los protocolos los protocolos de silencio que tenga que hacerse los de transporte de personal que vamos a ir viendo todos los que vamos a ver tienen que ser revisados y actualizados seguidamente ¿ok? tenemos que ver esta este paso de lo que es la mejora continua de los protocolos ¿no? porque vamos a ver errores que podemos haber tenido y vamos a mejorar si en nuestro análisis de riesgo nos damos cuenta que en verdad pues hemos hemos hecho digamos muy muy estandarizado y necesitamos mejorarlo mejoraremos si nos hemos dado cuenta que darle mascarilla solamente al trabajador no es suficiente pues de repente hay que implementar la careta vamos a ir cambiando si nos damos cuenta que el protocolo de atención al cliente pues todavía expone a riesgo a mis trabajadores lo mejoraremos pues eso señala que los protocolos tienen que estar en constante cambio mejoras ¿no? y también valga la verdad porque las normas están cambiando cada semana ¿ya? las normas sobre todo de lo que es la prevención del COVID casi cada semana sale algo nuevo o una modificación anterior ¿no? como el caso de la 239 la 239 ha salido en una fecha ha habido varias después 265 318 y ahora la 448 ¿ok? después la 448 salió una más pero que modifica solamente la parte de las denuncias ya no no el protocolo en sí ni el plan de prevención sino solamente lo que se refiere a denuncias este también hay protocolos o planes que han salido por otras ramas ministeriales ¿no? lo que es transporte de trabajadores por ejemplo lo ha sacado pues el Ministerio de Transporte ¿ya? que también les voy a explicar más adelante lo que es este construcción de edificios ¿no? todo lo que es la implementación de seguridad contra el COVID de los trabajadores de construcción civil vivienda y construcción ha sacado una normativa para ellos ¿no? produce está sacando otras normativas específicas por algunos sectores y a través del INACAL incluso saca estas guías de prevención de cómo tienen que lavarse las manos qué desinfectantes usar cómo combinarlos entonces hay que estar al tanto pues casi todos los días de las normas que está sacando pues el Estado peruano y en base a eso ir actualizando pues nuestros planes y protocolos por ejemplo de la 239 del MINSA con la 448 hay un cambio en la estructura del plan ¿ya? hay dos puntos que en la 239 hay que desarrollar con bastante amplitud que en la 448 no se desarrolla hay cambios en la valoración de los puestos en cuanto al riesgo en la valoración del riesgo de los puestos hay cambios en cuanto al distanciamiento social ¿ya? una consideraba dos metros ahora se considera un metro cosa que yo no estoy de acuerdo pero bueno así dice la norma pero así está ¿no? igual incluso con respecto a los CPP antes se consideraba un tipo de PP según el riesgo y ahora ha cambiado ese tipo de PP según el riesgo en la 448 entonces por eso se tiene que revaluar el plan y actualizarlo de acuerdo a la última normatividad que esté vigente muy bien las empresas incluso las normas señalan que tienen que involucrar a los familiares directos de los trabajadores en las medidas de seguridad de tal manera que se logre un ambiente seguro ¿no? donde se desmueve el trabajador y para ello pues es necesario la sensibilización ¿no? difundir estas medidas de prevención pues de manera virtual a los correos a whatsapp de manera física también ¿ya? la norma señala una u otra si quieren las dos ahorita por las situaciones en las que estamos preferencialmente todo virtual digital ¿no? para la protección del trabajador en el ambiente de trabajo y en el hogar también ¿por qué? porque de repente cuidamos mucho al trabajador en el centro de trabajo cumplimos todas las normativas estamos vigilando a cada rato en salud pero en casa la situación de repente es diferente de repente pues los sábados digamos que trabajan su familia y el sábado en la tarde es que se va al mercado y cuando va al mercado ya no toma las precauciones que sí las toma en efecto de trabajo o su esposa de repente es la que va al mercado no toma precauciones y en casa puede contagiar al trabajador entonces hay que informar cómo tiene que ser la prevención en el hogar para evitar que alguien de la familia de mi trabajador se enferme ¿ya? igual de orientarnos qué hacer en caso de alguna sospecha de poder tener COVID ¿no? o también orientar respecto a cómo tiene que actuar el trabajador cuando llega a casa después de que sale el centro de trabajo sobre todo en aquellos centros de un trabajo donde la ropa que tiene puesta puede haber estado en contacto con personas o en ambientes donde puede haber habido COVID ¿no? entonces este todo eso tiene que ser informado y sensibilizado a los trabajadores y a sus familias muy bien habíamos hablado entonces un poquito que se había adelantado de que las resoluciones han ido cambiando pues la valoración de riesgo de los puestos de trabajo la 448 en su numeral 6.124 establece estos riesgos los puestos con riesgos bajo de exposición ¿qué dice la nueva normativa o la modificatoria mejor dicho? ¿no? que los de bajo exposición al COVID son aquellos que no requieren contacto con personas que se conozca o se sospeche que están infectados con el SARS-CoV-2 ojo que el SARS-CoV-2 es el virus el COVID-19 es la enfermedad ¿ok? así como en el que no se tiene contacto cercano y frecuente a menos de un metro de distancia con el público en general o en el que se puedan usar o establecer variedades físicas para el desarrollo de la actividad laboral ¿ok? Ejemplo trabajadores de supermercado estarían acá las chicas de extranjeros ¿ya? ¿por qué? porque si bien a veces pueden estar a menos de un metro pueden poner barreras físicas entonces si puedo poner una barrera física de protección en mi actividad laboral por lo tanto me corresponde el riesgo bajo si atiendo a clientes y estos no se acercan a menos de un metro riesgo si puedo poner lo que es barrera física riesgo bajo así señala la normativa hay que entender también que esto es un estándar ¿ok? ¿a qué me refiero con eso? que este es un nivel que da la normativa pero yo puedo mejorar no puedo disminuir el nivel ¿no? por ejemplo si es nivel para bajo disposición para un metro de distancia mínimo yo no puedo decir que a medio metro también es bajo ¿no? ya no y ahí estamos asignándonos más pero ustedes pueden mejorar en su plan de repente en su centro de trabajo dicen no ¿saben qué? para nosotros este riesgo bajo es dos metros si tiene menos de dos metros de separación de distanciamiento entre el cliente y mi trabajador ya lo puedo considerar con mayor riesgo es algo que ustedes pueden mejorar ¿ok? muy bien los puestos con riesgo mediano de exposición según la resolución 448 son aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a menos de un metro de distancia con el público en general y que por las condiciones en que se realiza no se pueda usar o establecer barreras físicas para el trabajo entonces los puestos con riesgo mediano van a ser aquellos en que sí pues ya haya un contacto de menos de un metro de distancia con el público ¿no? o aquellas en que ya es más difícil poner las barreras físicas para el trabajo ya en que es más complicado hacerlo en que de repente pues sí necesito de otra manera un contacto por ejemplo acá podríamos poner a las a los este a las cosmetólogas o los este los pelos peluqueros ¿no? ustedes creen que puede haber una barrera física si pongo una barrera física entre el cliente y el y el peluquero el peinador como queremos llamarlos pues no va a poder cortar justo el cabello del cliente ¿no? pues ahí no se pueden poner barreras físicas y la distancia entre sus peluqueros y ustedes va a ser de más de un metro no es imposible se va a tener que acercar ¿no? o que la barrera física no es el equipo de protección personal ¿ah? la barrera física es otro tipo de barrera que impide el contacto personal entre dos dos este para donde esa persona ¿ya? el EPP es otra cosa porque el peluqueros la cosmetóloga sí te va te tiene que atender pues con sus con su mascarilla ¿no? con con el control que necesita ahí en su equipo de protección personal pero no va a haber barrera física entonces este es un ejemplo de un puesto mediano de exposición ¿ok? muy bien de ahí tenemos los puestos con riesgo alto de exposición ¿a quiénes confiere esa normativa a los trabajadores que tienen pues este riesgo alto? son aquellos trabajos con riesgo potencial ¿ok? de exposición a casos sospechosos o confirmados de COVID-19 u otro personal que debe ingresar a ambientes o lugares de atención de pacientes COVID pero que no se encuentran expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo ¿ok? entonces volvemos a repetir es un trabajo con riesgo potencial de exposición a casos sospechosos o confirmados de COVID-19 ya y o de personas que tienen que hacer ambientes o lugares de atención de estos pacientes pero no tienen en cuenta expuestos aerosoles en el ambiente de trabajo por ejemplo podríamos poner aquí a los este a los que tienen en clínicas ¿ya? pero este no es que atiendan directamente a los casos COVID-19 de repente están en otras áreas pero alguna vez pueden pasar por un área de COVID-19 ¿no? pero directamente no tienen ese contacto tan cercano ¿ok? entonces podrían ser entonces estos los casos de alta exposición ¿ya? o que atendiéndolos tengo yo mis barreras igual ¿no? y los casos pues muy altos de exposición son aquellos en que se trabaja directamente y con casos sospechosos y confirmados de COVID-19 y se está expuesta aerosoles en el ambiente de trabajo como los trabajadores del sector salud los que son en los que están atendiendo las áreas COVID-19 ¿no? esas son las diferenciaciones que ha hecho en cuanto a los riesgos propuestos de trabajo en la 2.39 era diferente ya era distinta era mucho más digamos endeble hasta cierto punto ahorita acá la han puesto de manera general algunas cosas para dar opción al responsable de seguridad y salud en el trabajo del centro de trabajo de poder él este evaluar más eficientemente a riesgo de sus trabajadores porque la norma indica que al final quien determina el riesgo es este responsable y que puede tomar en cuenta otros factores que vamos a ver acá más adelante les he puesto otros factores acá los otros factores que hay que tomar en cuenta esto es la frecuencia con que atiende ese trabajador de los clientes de repente me tiene que atender al cliente pero un cliente por día por ejemplo ¿no? o de repente pues si me atiende a varios clientes de manera continua ahí estamos en más riesgo entonces es lo que se tiene que también considerar de ahí tenemos que tener en cuenta los equipos de protección personal el uso de estos equipos de protección este y cuál es el tipo que se debe otorgar a cada uno de acuerdo a los riesgos que habíamos visto antes de acuerdo a estos riesgos tenemos el bajo el mediano el alto y el muy alto de acuerdo a estos le corresponde el EPP entonces por ejemplo lo que se refiere a las mascarillas N95 que es para la normativa o la FFP2 que es el estándar europeo o sus equivalentes estas van a ser de uso exclusivo para los trabajadores de salud que están considerados en riesgos muy alto y alto de expresión biológica al virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19 los que son de mediano riesgo pues tienen que usar mínimamente la mascarilla quirúrgica descansable o podrá combinar una mascarilla comunitaria con careta o protector facial la mascarilla comunitaria es la mascarilla de tela la que es lavable ¿ok? y los trabajadores de bajo riesgo utilizan mascarillas comunitarias como mínimo estándar de protección o sea es lo mínimo que le puede dar sobre eso tienes que mejorar las cuales pueden revisar las cuales y lavables y el empleador debe asegurarse de brindarle al menos tres unidades para que las puedan cambiar y lavar diariamente ¿ok? entonces si tengo trabajadores que están considerados como bajo riesgo les puedo dar las mascarillas comunitarias mínimamente tres pero vuelvo a repetir estas son cuestiones mínimas es mi estándar mínimo sobre eso debo mejorar es lo que siempre aconsejo si ustedes van a estar trabajando en áreas de estoma no podemos simplemente conformarnos con darle la mínima protección al trabajador tenemos que tratar de minimizar o eliminar el riesgo el cual está expuesto ¿ok? entonces ahí ustedes tienen que mejorar su gestión ¿no? he visto yo que en los supermercados en los bancos cuyos trabajadores se pueden considerar de bajo riesgo por las por las definiciones que dice esta normativa a pesar de eso les dan su mascarilla quirúrgica descartable ¿no? esos rectangulares y les dan también la careta ¿no? y si les van a dar las comunitarias igual les dan la careta entonces por eso vuelvo a repetir estos son los mínimos sobre eso como SOMA debemos mejorar muy bien ¿qué otros factores hay que tener en cuenta para determinar los riesgos y por lo tanto los CPP que tienen que a mis trabajadores pues la identificación de riesgos de contagio de mis trabajadores identificar cuáles son los posibles riesgos de contagio ¿ok? de acuerdo a las funciones que realiza por ejemplo los caseros de supermercado si bien la normativa dicen que digo bajo yo solamente estoy obligada a darle tres tres mascarillas comunitarias sabemos que no es suficiente entonces veo que atiende a bastante gente ¿no? en su en su labor va a atenderme a bastante a bastante cliente en el momento de que paga va a haber una interacción ahí entonces no solamente le tengo que dar pues lo que es la mascarilla comunitaria le daré también pues su careta ¿no? eso tengo que tomarlo en cuenta ¿qué más? la característica institucional la empresa donde trabajo o si es una institución pública tiene el presupuesto para comprar por ejemplo mascarillas quirúrgicas y darle cada tres horas al trabajador y que se lo cambie ¿tendrá presupuesto para comprar las caretas o no tendrá? digamos que sea en riesgo bajo si tenemos el presupuesto y podemos hacerlo lo hacemos si nuestros ingresos como empresas privadas están pues de contras limitados porque también pues hay que pensar que la reducción económica es alta o la institución pública no tiene más presupuestos que los que ya le habían programado antes de la pandemia y no tiene dónde sacar más pues tendrá que cumplir lo que dice la norma en lo mínimo posible nada más pero hay que tener en cuenta estas características institucionales también cuántos trabajadores van a trabajar de manera presencial ¿no? porque a ellos es a quien tengo yo que proteger con estos CPP los que están en casa no están en casa haciendo trabajo remoto eso también tengo que tener en cuenta para ver pues cuánto necesito y cuánto voy a gastar en eso ¿no? ¿cuántas personas clientes ciudadanos pues vienen a mi centro de trabajo ¿no? y que pueden ser portadores del virus y contagiar a mis trabajadores y en qué hora de atención se está pues brindando el servicio ¿no? para ver las jornadas ver cuánto cuántas CPP necesitaré porque si está una jornada de ocho horas en que el trabajador está con su mascarilla quirúrgica pues de hecho que estas se van a van a ir perdiendo sus cualidades de protección con el tiempo ¿no? entonces de repente tiene que cambiar de dos veces de repente más que está en un área donde hay bastante movimiento si el trabajador tiene que moverse bastante y su respiración es más agitada voy a tener que tener eso en consideración si está haciendo calor el transpira entonces esa respiración afecta también pues estos filtros que tienen las mascarillas ¿no? entonces eso también tengo que tomar en cuenta al momento de ver cómo voy a dar los equipos de protección personal cuáles son los que tengo que dar y si voy a acatar simplemente lo mínimo que hice esta norma o lo voy a poder mejorar igual pues otros aspectos que puedan influir en los riesgos de contagio tengo que tener en consideración ellos muy bien entonces vamos a ver los protocolos establecidos que tenemos que tener en cuenta como como somas de los diferentes aspectos del centro de trabajo cómo tienen que ser en cuanto a la infraestructura y los ambientes de trabajo ¿qué tengo que tener en cuenta? pues tengo que pensar que ciertas áreas ciertos lugares en el centro de trabajo van a tener que producir modificaciones o voy a tener que adecuarlas ¿no? para pues facilitar que las medidas de control sanitario sean más eficaces ¿ok? por ejemplo renovación de aire si tengo un centro de trabajo que por sí pues había calor porque no hay mucho aire no entra mucha ventilación mejor dicho ¿no? pues tengo que modificarlo ¿no? hacer algún algún tipo de equipamiento para que haya una renovación de aire no puedo poner aire acondicionado solamente porque aire acondicionado lo único que hace es mover el aire que está ahí mismo ¿no? y al controlar si hay un contagiado pasa que todo el mundo respire el virus sino que tengo que renovar el aire poner equipos especiales para que el aire sea renovado constantemente ya en los centros de trabajo vuelvo a repetir que necesiten ello ¿ok? y ustedes como SOMA tienen que hacer esa evaluación ¿ya? este tratar pues que esa renovación de aire sea de manera natural o forzada pues como en el dibujito si es que no tengo otra opción sobre todo en la sala de trabajo donde haya más cantidad de trabajadores porque de repente hay más máquinas que tienen que utilizar ahí pues es una zona productiva o de acuerdo a las circunstancias y características del centro de trabajo ¿no? analizar ello para hacer estas modificaciones o de ecuaciones ¿ok? igual ¿no? disponer de equipos materiales y herramientas vehículos de servicio de trabajo de forma tal que se cumpla con el estrangeamiento de al menos un metro de trabajadores ¿no? si hay un equipo de trabajo una máquina que es grande que la manejan dos o tres trabajadores y que la tienen que manejar de esta manera por la propia característica de la actividad que realizan los productos que están manufacturando pues tengo que tratar que eso tenga el distanciamiento social respectivo ¿ok? darle los CPP de acuerdo a eso también ¿no? igual si es que por ejemplo los ascensores tengo ascensores de carga en el centro de trabajo tengo que establecer igual las distancias entre las personas que van a usar esos ascensores o si son ascensores simplemente para las personas igual son dos personas nada más que pueden ingresar al ascensor de manera pues de un lado y otro lado para mantener el distanciamiento igual con los comedores igual con los servicios higiénicos ¿no? todo eso tengo que tener en cuenta como parte de las disposiciones sanitarias de infraestructura y de ambientes de trabajo ¿no? y algo importante hay que tener en cuenta es que en los centros de trabajo se recomienda tener un espacio o un área aislada que tenga su portita por supuesto y bien ventilada ¿para qué? para que cuando ustedes hacen el control de ingreso de personal que cada día ingresen los trabajadores van a hacer su controlcito le van a tomar su temperatura y le van a preguntar ¿te has sentido bien el día de hoy? ¿tienes algún síntoma raro? no señor estoy bien le tomo la temperatura 36 36.5 vamos a trabajar ¿pero qué pasa si ustedes toman la temperatura y encuentran un trabajador que tiene 37.5 estamos hablando de una pequeña calentura y que les señalan cuando conversan que en la noche tiene dolor de cabeza se ha sentido mal en la noche un poco de calo frío tiene un pequeño olor en la garganta ya las sospechas se levantan ¿ustedes qué van a hacer? ¿van a llevarlo con los demás trabajadores? no los van a contagiar si es que fuera COVID ¿no? si es que fuera COVID lo que tienen que hacer es disponer de un espacio o un área aislada con puerta dicen bien ventilada para atender de manera ambulatoria a estas personas que manifiestan síntomas ¿no? lo llevan a un espacio aparte un área aparte ¿no? lo llevan ahí para llenar la síntoma lógica algunos datos de rastreo y le dicen ¿sabes qué? te vas a tu casita guardas tu reposo este y trata de ir pues al centro de salud para que te atiendan ¿no? o ustedes mismos si es que ven pues que tienen síntomas mayores pues tendrán que llevar a un centro médico cercano con el transporte personal debidamente desinfectado y con las medidas de prevención también en el momento del traslado ¿no? eso tendrían que hacerse ¿ok? necesario pues detener estas áreas para pues este mantener el cero contacto entre sospechosos y nuestros propios trabajadores ¿qué más? tenemos que ver también los servicios higiénicos y los vestuarios ¿ok? siempre limpios y desinfectados de acuerdo al protocolo que establece esta resolución igual lo que es el agua ¿ya? este que haya agua en el centro de trabajo que se almacene el agua potable de manera este eficiente la norma también señala que en el caso que el centro de trabajo no cuente con agua potable ¿ya? eso se tiene que cerrar hasta que eso se solucione no me pueden trabajar en un centro de trabajo donde no hay agua potable porque si no hay agua no se garantiza la limpieza y desinfección ni de los trabajadores ni del centro de trabajo ni áreas comunes ni nada por el estilo y para prevenir el COVID pues el lavado de manos y la limpieza es esencial por lo tanto la norma sí lo señala que si no hay agua potable en el centro de trabajo simplemente es descierto ¿ok? si tienen un problema con el servicio de agua y les cortan el agua o ya no tienen la posibilidad de tener agua potable es desinfección y se cierran y no van a poder trabajar hasta funcionar el inconveniente así lo señala la normativa de ahí implementar políticas que minimicen o eviten el contacto del personal en las instalaciones con las puertas los interruptores de luz los lavaderos los equipos de control de asistencia entonces si tenemos los reloj biométricos en que cada uno ponía su dedito ahí hay que tener mejor los que es de reconocimiento facial hay unos bloques biométricos que pueden programar o con huellita dactilar o con detector pues facial ¿no? cambiarlo de detector facial si no nos queda de hoy si tenemos una en que obligatoriamente hay que poner pues la huellita entonces pues tendremos ahí pues que poner un dispensador de alcohol para que cada persona al saciar el dedo automáticamente se desinfecte el dedito ¿no? o pasar a otro tipo de registros de asistencia para evitar nuestros contactos con estos equipos que pueden estar contagiados que pueden ser infectados mejor dicho ¿no? de repente que al ingresar a la oficina ingrese a su PC y también un correo indicando a qué hora ha llegado ¿no? puede ser o de repente que el guardián ¿no? o el encargado del ingreso al centro de trabajo si es que hay un encargado pues en un cuaderno anote en un registro anote a qué hora llegó cada trabajador ¿no? puede ser la ley de registro de asistencia señala que cada trabajador debe pues poner asistencia de manera personal a puño y letra pero en este caso estamos ante un caso de emergencia si se está permitiendo otro tipo de ingreso de asistencia que impida que el trabajador tenga contacto con los trabajadores o con equipos que puedan ser pues transmisores o me haga pues este esta esta identificación cruzada que puede haber ¿no? de ahí también este implementar medidas de control rigurosas subiendo la contaminación cruzada a lo largo de todo el flujo de procesamiento basado en una evaluación de RIE establecer mecanismos que permitan a los colaboradores recordarles cada cierto tiempo la necesidad de lavado de manos ¿no? ¿cuándo puede haber contaminación cruzada? cuando alguien toca un equipo o una herramienta ¿no? que necesite agarrarla pues sin guante de repente y puede contaminarla y otra persona agarrar esa herramienta cada herramienta será personal o cuando el procesamiento de algún producto pues varias personas intervienen en ese procesamiento ¿no? y pueden por lo tanto agarrar un material que hizo otro y que puede estar contaminado ¿no? hay que poner controles medidas de prevención en la cadena productiva para evitar justo esta contaminación cruzada los servicios que nos dan los terceros nuestros proveedores ¿no? este y que cuando nos dé pues implica esto el uso de equipos materiales o vehículos ¿no? o que personal de terceros venga a nuestras instalaciones pues todos ellos tienen que cumplir con las normas que nosotros como como entregados del centro de trabajo vamos a indicar ellos no pueden imponer sus protocolos ¿no? el que tiene acá la saténcia del mango por así decirlo es el jefe de estoma o el responsable de la seguridad y salud de los trabajadores del centro de trabajo usuario o sea de la empresa usuaria no el que vinde servicio por tercero el que vinde servicio por tercero va a tener que atenerse a los protocolos que la empresa usuaria señale ¿ok? que serán pues orientados a la prevención control y vigilancia contra el COVID-19 muy bien ¿qué más? lo que habíamos hablado hace un rato también de los comedores y cafetines ¿no? que hay en centros de trabajo que cuando se vaya pues al comedor una asistencia de alimentación uso obligatorio de mascarilla gorro y guantes por los que nos den el servicio alimentario ¿no? que los cubiertos el menaje y todo ello esté pues debidamente desinfectado ¿no? y con esas estas limpiezas de lavado que se hace pues con cloro o agua hirviendo ¿no? no cloro puro por supuesto diluido según los porcentajes establecidos ¿ya? que la capacidad del comedor ese aforo que habíamos hablado también al inicio esté condicionada al deshacimiento social mínimo de un metro se lo puede mejorar a buena hora poner un puesto de desinfección de manos mediante lavado con agua y jabón prohibir pues que se compartan platos ¿no? vasos u objetos de uso personal en el comedor si es que antes había esa costumbre ¿no? me como la mitad de segundo te invito no quiero más ya yo si quiero comer yo me como el tuyo no, no eso ya está prohibido por favor nada que del mismo vaso tomamos la gasita todos no señores está prohibido cada uno con su tacita su vasito o por último descartarles aunque si queremos cuidar el medio ambiente mejor cada uno con su vaso desde casa se tiene que disponer también en estos varios desinfección en otro lugar pues este dos puntos de desinfectante que el alcohol ¿no? el alcohol en gel usualmente ¿no? por la desinfección de las manos que tenga una concentración de 70% señalan que no es bueno usar más porcentaje de concentración porque se evapora más rápido el alcohol y por lo tanto no termina de cumplir su función pues de desinfección o destrucción de la carna proteica del SARS-CoV-2 eso se señala la necesidad de utilizar el de 70 grados y también pues nuevamente se señala de que se tienen que establecer turnos para el uso del comedor listo estaba fallando aquí ahora sí y ahí con el transporte personal a ver hasta aquí está bien con lo que es transporte personal la resolución ministerial 448 habla solamente de manera general hay una resolución propia que ha emitido el ministerio de transportes y comunicaciones ya sobre cómo se transporta el personal a los trabajadores ahí establece transporte en buses interprovinciales todo pero uno de los últimos anexos justo es el transporte de trabajadores ¿ya? y ahí me señala que primero la unidad de transporte tiene que estar íntegramente desinfectada ¿ok? antes de iniciar la labor ¿no? el chofer también pues tiene que estar monitoreado de que no tenga ninguna sospecha de tener pues el COVID ¿no? que el que provee el transporte ¿ya? tiene que garantizar que haya un alcohol en gel para desinfección de manos al momento que los trabajadores suben a esta unidad que hay que desinfectar las superficies de las unidades las sillas las barandas las puertas y cualquier otra superficie del vehículo con lejía doméstica diluida en agua ¿ya? y ahí incluso nos ponen los valores 1% de lejía y 99% de agua o por último pues lo tendrán que desinfectar con el alcohol ¿ya? el proveedor de transporte debe garantizar orden y limpieza de sus unidades ¿ya? y trasladar en un aforo máximo de la mitad de capacidad total o sea una persona por cada dos a cien es lo que dice la normativa también señala que esta empresa que nos provee el servicio de transporte personal de trabajadores tiene que proveer de mascarillas descartables a sus trabajadores que sea el chofer o el copiloto también ¿no? de acuerdo a disposiciones sanitarias ¿no? que la empresa empleadora junto con el proveedor de transporte se hará pues o coordinará cómo se va a realizar esta desinfección de las unidades todos los días para lo cual ojo se tiene que llevar un registro de la desinfección ¿por qué es necesario el registro? para la fiscalización posterior ¿ok? viene el fiscalizador después de un tiempo porque de repente esos días no lo van a hacer pero pueden ir después y les dice ya a ver usted si utiliza unidades de transporte para transporte personal sí señorita yo para evitar que haya contagios en el camino los transportes desde la ciudad hasta la zona donde hacen pues sus labores ¿no? sea una empresa en la periferia ¿no? muy bien por favor acredite usted que se ha hecho la desinfección conforme a norma de ese vehículo ¿cómo lo acreditan? ¿lo dicen nada más? no se acredita con un registro ese registro va a tener la fecha y la hora que se hacen las desinfecciones ¿quién estuvo a cargo de la desinfección? ¿se fue la misma empresa o contrataron a una empresa tercera que realizaba la desinfección? puede suceder ¿no? la placa del vehículo y todo lo necesario para identificar claramente que se hizo la limpieza y la desinfección de esa unidad de transporte y de todas aquellas que se utilizan por el traslado de personal ¿se debe mantener la distancia mínima de un metro en el momento de subir al medio de transporte en la fila de subida igual distancia mínima un metro ¿no? que no se aglomere y mantener orden en los paraderos que se han autorizado para ello ¿no? en el transcurso del viaje de este transporte de mis trabajadores tenemos que tener todas las ventanas abiertas para obtener la mayor ventilación posible y bueno y si hace frío aguantarse no me dicen bien abrigados los trabajadores las unidades de transporte deben tener visible la información sobre el COVID-19 en cumplimiento de disposiciones y publicaciones de alimentos eso también señala esta normativa tienen que tener afiches pegados ahí dentro de la unidad para promover pues todo lo que es la prevención del COVID yo les pregunto esa fotito que ven aquí ¿es correcto esa conducta de los trabajadores ahí o no? por chat nomás si quieren me responden no hay problema ¿es correcto eso? estar en esa en ese grupo de esa manera no porque no porque no hay distanciamiento social muy bien no cumplen distanciamiento social no creen que con la mascarilla es suficiente ¿no? y está mal lo que han hecho ahí ¿no? por más que les haya gustado el paisaje o quieran poner un digamos pues algún evento específico que han realizado ahí no está bien ¿ok? es una manera muy común lamentablemente pues de incumplir las normativas por algo tan simple como una foto ¿ya? distanciamiento social en toda actividad que realicen dentro del centro de trabajo o en el viaje al centro de trabajo como es en este caso ¿ok? tengan mucho cuidado con esas cositas siempre entonces tener en cuenta si ustedes van a tener que estudiar a sus trabajadores si ya me laboran en SOMA saben que es muy importante conocer la insincrasia de cada trabajador y si no trabajan todavía en área de SOMA se van a dar cuenta de ellos digamos una parte esencial poder entender cómo es la conducta de mis compañeros de trabajo porque si no los trabajadores van a ser sus compañeros de trabajo ¿no es así? cada uno por la influencia cultural por la influencia familiar por la influencia pues económica social tiene ciertos valores costumbres y cierta forma de aceptar las reglas ¿ok? entonces bajo ese análisis que hacemos como psicólogos vamos a entender si ese trabajador me cumple las reglas solo porque le digo una sola vez o porque le tengo que repetir repetir ese cansancio o hay trabajadores que se dejan llevar más por los dibujitos que se yo que les podamos poner ¿no? y hay trabajadores que van a ser tercos siempre entonces es necesario analizar la idiosincrasia esa forma de ser de mi trabajador para ver cómo le hago llegar el mensaje de prevención ¿ok? eso es algo principal que debe conocer el estómago que eso se conoce en la práctica y en la práctica uno lo va evaluando y va viendo cómo se dan estas situaciones culturales ¿no? y que a veces hay grupos de trabajadores que por sus propias costumbres de repente se alejan un poco de nosotros y nosotros no hacemos lo posible para acercarnos a ellos ¿no? y compartiendo justo sus costumbres ¿no? aceptándolas dándoles a entender que también las respetamos nosotros ¿no? un caso muy particular no sé si ustedes alguno de ustedes será ingeniero civil pero yo he tenido oportunidades de ver un caso de una obra de carreteras en que el residente el jefe de SOMA era un ingeniero civil y bueno quien les habla yo soy ingeniera de seguridad pero también soy inspectora de trabajo es una fila así que justo lo que hago es inspeccionar obras para ver si cumple las medidas de seguridad y salud dentro de las funciones que hago es la más común para mí bueno y de pandemia no tanto pero usualmente es lo que hacía pues había una obra en que el jefe de SOMA era un ingeniero civil ¿ya? que muy bien puede serlo ¿no? y cualquier ingeniero profesional en verdad puede serlo pero esta obra se hacía en una zona altoandina y la mayoría de trabajadores provenían de zonas altoandinas que no compartía él sus costumbres porque los trabajadores querían hacer el pago a la tierra y pues querían traer una llamita querían sacrificar un conderito hacer la mesa que se hace y así le llaman esta mesa de sacrificio y el ingeniero no le dio la autorización ¿ya? digamos que no lo supo entender esa costumbre ¿ok? y los trabajadores se enojaron ¿sí? se enojaron y como que ya no le tenía el mismo respeto que antes por eso que tengan mucho cuidado ¿ok? eso les aconsejo siempre tengan cuidado con esas situaciones y lamentablemente pues ocurrió un accidente inmortal al tiempo y los trabajadores le dijeron al de zonas que era por la culpa de él porque no pagaron la tierra y la tierra se llevaba al trabajador yo sé no puede ser que no creamos esas cosas pero hay que entender la idiosincrasia a nuestros trabajadores ¿ok? el ingeniero después del accidente mortal hizo el pago a la tierra lo hizo tal como los trabajadores lo hubieran enliquidado desde el principio porque ya se sintió aparte presionado como con la duda ¿no? y los trabajadores le interpretían ¿no? esto que usted nos dejó pagar la tierra por eso ha pasado esto son idiosincrasia pueden sonar a broma pero son cosas que suceden y que tenemos que tener en cuenta en el momento en que trabajamos esos costumbres a nuestros trabajadores respetarlas ¿no? e integrarlas como parte de nuestra política de sensibilización de capacitación de coordinación con ellos para el conveniente de las normativas de prevención incluso con esto del COR ¿no? hay muchas cosas que pueden creer que están mal de repente ¿no? pero que hay que tratar pues si es que es una conducta errónea que puede traer más problemas pues tratar de modificar su conducta de manera paulatina y con el cuidado respectivo para no afectarles su intensidad emocional o que crean que uno los está pues atacando ¿no? hay que tener mucho cuidado con eso o sea yo siempre digo que el de soma tiene que tener ciertas cualidades un poco psicológicas y psíquicas para entender a sus trabajadores y poder coordinar con ellos de la mejor manera ¿ok? tengan mucho cuidado con eso ya ya habíamos dicho que las ventajas tienen que estar abiertas y que bueno tiene que ver la infografía en todo en la en varias partes del vehículo ¿no? muy bien ¿y qué pasa si en nuestro trabajo en este centro de trabajo que tenemos que aplicar nuestras medidas preventivas pues hay trabajadores que me laboran afuera en el campo ejemplo analistas de crédito los analistas de crédito de los bancos no están en el banco están solamente una o dos horas creo van por toda la ciudad buscando poner créditos ¿no? que la gente se pese plata y con eso ellos ganan su comisión los trabajadores hay trabajadores que venden puestos de celulares ¿no? para Movistar para Claro que también me salen al campo a poner su producto ¿no? hay productos que se venden de esa manera los que venden seguros por ejemplo que es una actividad que estuvo siempre presente a pesar de la emergencia ¿no? que era parte de las actividades esenciales que estaban permitidas en la 044 2020 PCM entonces ellos igual no están sentaditos en su oficina esperando que venga el cliente pidiendo un seguro salen fuera a otros centros de trabajo a buscar clientes ¿no es así? ¿y cómo establecemos nuestra política de prevención con ellos si no los podemos controlar en el trabajo? porque malo que bueno en el centro de trabajo sí controlamos estamos viendo ¿no? compañero Juan por favor póngase bien tu mascarilla está mal puesta así se debe poner compañero Juan por favor le toca hacer un lavado de mano que si no los tenemos mirándolos a cada rato ¿cómo los protegemos? un poco más difícil pero la normativa nos dice algunos puntos no desarrolla muchos pero nos da una idea de lo que podemos hacer y vamos a compartir algunas cosas más ¿no? primero que siempre los trabajadores de campo indicen la jornada en el centro del trabajo usualmente es así ¿no? vienen y no están obligados a marcar asistencia por si acaso pero vienen para darles pues su trabajo del día ¿no? o los chicos que venden por ejemplo o colocan productos de abarrotes en las tiendas ¿no? se van pues tiendita por tiendita a poner los productos y después viene otro que reparte los productos ¿no? digamos en el caso de ellos ¿no? ellos en cada día van a su centro de trabajo ¿no? y les dan su carpeta de cuál es su zona que van a ir a distribuir la alimentación o que van a tratar de colocar el producto que quieran vender ¿no? entonces cuando vayan al centro del trabajo tenemos pues que garantizar que se desinfecten ¿no? que estén limpios y desinfectados y por tanto se pondrá agua jabón líquido en todos los baños y lavadores de la empresa habrá que ponerles toallas desechables máquinas secadoras que se yo cualquier otro equipo ya como hubiéramos puesto en cualquier otro caso ¿ok? para asegurarnos que al ingreso o al inicio de su jornada laboral aunque sea en ese momento pues aseguremos su desinfección de mano de ahí lo del alcohol en gel si ellos salen al campo ¿qué me vale tener el alcohol en gel en el centro de trabajo? si ellos acaso van a regresar echarse el alcohol en la mano y volver a salir no van a salir en la calle ¿cómo sería el alcohol en gel? ¿qué haríamos ahí? les daríamos vomito chicos puede ser ¿no? como chicos el alcohol en gel para que este hay unos que son tipos de llaveros incluso ¿no? es una opción para que en la calle cada cierto tiempo pues utilicen su alcohol en gel y se echen en la mano o por último si no quiero darles alcohol en gel porque de repente está más caro el alcohol de 70 grados pues como chicos ¿no? con que tengan esas virtudes para que se puedan desinfectar ¿ya? pero ¿bastará con darle? ¿ustedes creen que con solo darle lo va a usar o se lo va a guardar para su casa? ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿qué creen ahí? ¿lo usarán o se lo guardarán en su casa? y dan una colección de docenas ahí en su casita si no hay sensibilización ¿no? lo van a usar hay que capacitarlos y ahí yo les propongo ¿no? con la experiencia que he tenido de otra situación pero que podría ser aplicable en esta en esta situación el caso de los bloqueadores solares ¿ya? hay una ley que establece que todo trabajador que me labore en campo tiene que tener bloqueador solar el empleador es el encargado de darle bloqueador solar ¿ok? y pues ya con eso se protege de los rayos y tuve el caso de una empresa en que ponía del bloqueador de litro en el centro de trabajo y eran esos trabajadores de este tipo de los que venden y ofrecen productos de abarrotes y lo colocan en las tiendas chiquitas para que para que ellos vendan ¿no? entonces estos chicos ya iban al inicio de la jornada laboral ponían el bloqueador su carita sus manitos y se iban pero el bloqueador en verano cuando todos estamos sudando desde el calor nos dura dos o tres horas en mi cuerpo de ahí se va entonces cada dos o tres horas tenemos que volvernos a echar pero ese trabajador ya no regresa al centro de trabajo entonces yo les dije al empleador ¿y usted cómo me controla eso? o sea ah no es que no sé pues no me pueden regresar claro ellos no pueden regresar porque tiene que ir a otra manera le dije ¿no? pues ¿qué hizo el señor? les compró los bloqueadores personales un pomo mediano a cada uno le entregaba mensual pero después se dio cuenta que tampoco lo usaban se lo guardaban y lo revendían ¿ya? y la norma dice que hay que garantizar el uso ¿qué hizo después el empleador? les daba a diario un sachet un sachet un sachet un poquito por favor voy a pausar un tanto ya van a disculparme entonces seguimos con este caso entonces ¿qué hizo el empleador? le otorgó un sachet de bloqueador a los trabajadores y al terminar la jornada porque ellos se van y trabajan fuera tenían que tener el sachet abierto y usado de esa manera él podría garantizar aunque sea en algún porcentaje es utilizar el bloqueador y que los chicos se lo volvían a poner cada cierta o a ciertos ratos de una forma eficaz igual podría pasar con el el polengel darles un pomito chico que sé que lo van a usar todo el día y después al día siguiente en su nuevo ingreso al día siguiente pues se les recarga los pomos ¿no? pero ya me garantiza que si lo va a usar ya sería una opción la norma no me dice en ese aspecto que que tengo que controlar el teléfono y la letra que lo use entonces es una factura porque como SOMA vuelvo a repetir nuestro objetivo y función principal es establecer las medidas de prevención que sean efectivas si yo sé que dándole solamente el pomo no lo van a usar y lo van a coleccionar no es una medida efectiva entonces tengo que poner medidas efectivas